Hola que tal gente, bienvenidos a Ana a un nuevo video Como esta gente, el dia de hoy después de mucho traemos de nuevo al canal el juego de Final Fantasy Número 4 La verdad es que ustedes saben que el ultimo video que subí de este juego fue hace 5 meses gente, 5 meses, osea demasiado tiempo Hoy por fin les traigo la continuación de la noche Nightmare que ustedes saben que es una de las cuales me cuesta 5 meses han pasado, 5 En fin, yo les dejo el video, disfrútenlo, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que así Youtubes no les avise cuando Puchis Cabrera suba un nuevo video Casco, dame la suerte Vamos de nuevo gente Se logra hoy Foxy corriendo Fuck Escuché pasos por ambas puertas Voy a la izquierda Aquí hay alguien Abro y cierro Cierro puerta Foxy esta aquí Según yo ya se fue Vale Foxy sé que se ve aquí Voy atrás gente Voy a la derecha Abro y cierro Abro y cierro Cierro puerta Aquí hay alguien Mientras Voy atrás Foxy esta aquí Foxy esta aquí Ok Foxy ocupo que te vayas a la izquierda porque hay pasos acá Ahí esta Abro y cierro Cierro puerta Vámonos 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 Derecha Abro y cierro Aquí hay alguien Creo que ya se fue Vientos Voy atrás Voy atrás Voy a la izquierda Abro y cierro Cierro puerta Uf Se tardó en darme la respiración Vámonos Voy atrás Sonidos Sonidos por ambas puertas Esta cañón Voy a la izquierda Cierro puerta Vámonos Vámonos Derecha Ya se metió Foxy gente Abro y cierro Ok Voy con Foxy sí o sí Porque este pibe brinca Y brinca duro Uno Dos Toto Tres Toto Cuatro Toto Cinco Vámonos Para atrás Voy con chaparritos Voy enfrente Tres segundos Dos Dos Tres Ok Voy a la izquierda Abro y cierro Abro y cierro Aquí hay alguien Cierro puerta Se tardó Un buen Voy con los chaparritos Voy con los chaparritos Voy con Foxy Cierro puerta Lo que me adoro Ok Escucho pasos por ambas puertas Pero escucho más cerca Los de la derecha Abro y cierro Cierro puerta Listo Voy atrás Y voy a la izquierda Y voy a la izquierda Abro y cierro Aquí hay alguien Cierro puerta Va a estar cañón Tengo que ir a la derecha Así o sí Abro y cierro De la izquierda Un camino Y voy Siempre me hace esa Siempre me hace esa Déjenme ver si me da chance todavía el juego De querer que lo pase Porque les digo Los juegos tienen mañas Foxy sigue corriendo Ya se escuchan pasitos Ahí están Foxy a la derecha Ahí está Abro cierro Abro cierro Cierro puerta Todavía ni llegaba Abro Derecha Cierro puerta Así me voy a la izquierda Cierro puerta Listo Voy atrás gente No escuché Shit Foxy está aquí Lo voy a tener que espantar Si no Voy a la izquierda Cierro puerta Derecha Cierro puerta Según yo se fue Derecha otra vez Abro cierro Hay alguien aquí Pasitos por la derecha Ahora sí Derecha Abro cierro Cierro puerta Cierro puerta Foxy anda corriendo Pasitos por la izquierda Pasitos por ambas puertas Cierro puerta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No manches! Estoy temblando, dudes. Estoy temblando. ¡No me jodan, dudes! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Fuck! ¡Me puse súper tensa, dudes! ¡Gigis! ¡Gigis! ¿Qué es esto? ¿Una cajita? ¡Fuck! ¿Saben cuánto tiempo llevo intentando pasar esta noche? No vi lo que pasó. ¡Oh, my God! Estoy en shock. Por fin, ¿qué te puedo decir? Que tenemos la tercera estrella en Five Nights at Freddy's número 4. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no asimilan. ¿Cómo estoy de nerviosa, gente? ¡Y ya, gente! ¡Hasta aquí llegó el video del día de hoy! ¡Muchas gracias por verlo y muchas gracias por mirarlo, mirarlo, observarlo! ¡Te lo agradezco en verdad de todo corazón que te hayas quedado hasta el final! ¿No saben lo tensa que me puse en esta noche? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No estoy aquí para mentirles. Tengo tensa toda la espalda. O sea, si ustedes han jugado esa noche y se les ha hecho fácil, qué bueno, amigos. Pero a mí se me ha hecho de las más difíciles de todo Final Fantasy's número 4. Eso yo creo que la noche 6 han sido las noches en las cuales me ha tardado más. Pero GG, gente, se consiguió. Ahora no sé qué es lo que se haya desbloqueado. Ok, se desbloqueó este apartado que dice Cheats. Host Map, Fast Night y Danger Indicator. No sé qué signifiquen. Pero había escuchado que hay una noche 20-20-20 aquí. No sé si ya la puedo jugar. No sé qué sea esto. No le voy a picar. O tal vez sí. No lo sé. Pero yo me despido y hasta aquí llega el video del día de hoy. Muchas gracias, gente. Gracias. ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Gigi's! ¡Chau, chau!